Mirad el tranvía, ya está dentro de media hora, no vuelvo a pasar. Servicio... Servicio mínimo en Murcia, los domingos. Mirad a Penny, hoy es 19 de marzo. ¿De marzo? Ya quisiéramos. 19 de noviembre. Venga, vamos, vamos. Si fuese en marzo sería fiesta. Por eso estaba pensando en marzo. A ver si colaba. Mirad a los ciclistas. Hoy es domingo. Dimanche. Sundae. Por aquí. Domingo, Domingo, se casa Domingo con una mujer que tiene las tetas como un cascabín. Es una canción popular. ¿Alguien como tú? ¿Alguien como tú? Igualita que tú. Uh, 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 uh. Bueno, pues por aquí vamos. Un día más. Vamos a ver si ya han abierto por aquí y pasamos. Y así estamos más tranquilos. Aunque hoy también no nos pasarán camiones. No. No han abierto. Está cerrado. Tenemos el sol de cara y no se ve absolutamente nada. Vamos a ver si lo va. Vamos a ver si lo va. Vamos a ver si lo va. Vamos a ver. ahí que es todo eso naranjas naranjas que las han pelado qué barbaridad anda que se han entretenido bien en coger naranjas bordes pelarlas para dejarlas ahí para llevarse la cáscara mirad, mirad, han pelado naranjas bordes y han dejado la cáscara bueno como os he dicho hoy es 19 de noviembre noviembre y que celebramos vamos a ver San Abdías super mega conocido de toda la vida es más si no conocéis un Abdías es rarito Abdías, Azaz, Eudón, Federico, Federico sí, Máximo, Simón o Matilde bueno pues todos esos son hoy hoy 19 de noviembre mirad como han dejado todo esto impresionante mirad ahora se ve la acequia por donde pasaba impresionante impresionante las tarzas eran tan grandes que venían para acá, para la, para el camino alucinante como lo han dejado de limpio todo todo esto es que se inunda de la de la acequia pero es que mirad como lo han dejado todo alucinante venga vamos tanta limpieza, tanta limpieza yo creo que es que por aquí no me extraña que pronto vayan a empezar ahora mirad el hotel Campanile estamos justo enfrente vamos 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 No, que ni Mira La verdad es que le han dejado todo súper arreglado Bueno, aquí en estas festas es que dejamos de venir por el sol Porque si te encuentras un coche de frente no te ve Sobre todo en los días que De semana que vienen camiones grandes Pues los camiones no te ven Es que está justo el sol Lo tienes justo en los ojos Perpendicular a los ojos No te ven Pero es que da igual que usas gafas Me llama la atención lo de las naranjas peladas Por ahí vienen dos personas que salen a caminar todos los días Y la conozco porque era mi antiguo médico María Es de su apellido Pero bueno, por ahí caminando Voy caminando por la vida Sin pausas pero sin prisa Bueno Buenos días Voy caminando por la vida Sin pausas pero sin prisa Nos vamos a ir recogiendo Porque tienen que desayunar Yo tampoco desayuné Me tomé la medicación Y bueno Hay gente que está lavando los coches ya En el lavadero Hoy de nuevo 27 grados 27, 28 A la sombra Dicen que viene una ola de frío polar Así De repente En lo que toca estamos A las puertas del invierno Y tenemos unas temperaturas de verano La verdad Sin pausas pero sin prisa Alto Vienen por ahí dos coches Y si no me fío de ellos con el semáforo Sin el semáforo menos Ay, 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 ay Se ha parado Se ha parado Venga, vamos He dormido poco Porque anoche A la 1.54 Un coche Se estampó con sal El edificio ¿Ya? ¿Ya, no? Entre que vinieron Las asistencias La policía Hicieron la prueba de alcohol La prueba de drogas Eh Vinieron Los de la crú A un taxi Para llevárselos Porque al final Pues Por suerte No les pasó nada Solo destrozo Los materiales Del edificio Que destrozaron Una puerta Una parte De la pared Un poco más Ya Ya Un poco más De la pared Que destrozaron De la pared Y De la pared De la pared De la pared ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, con esto y en mi coche me despido hasta, no sé, seguramente hasta mañana. Chao. Gracias.